Estás escuchando a DJ Boss Que estoy caliente y ardiendo en pasión Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Quiero descubrir en tu cuerpo Lo que despierte la ansia en mi corazón Vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos dime, por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven y quédate junto a mí Y si tuvieras chombo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras chombo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Si la ves, cuéntale Jimmy Bad boy otra vez Ella es como quita prohibida Y hasta me la encuentro en mis sueños Yo la deseo todavía Pero ella tiene otro dueño Sé que ella no me recuerda Y hasta me dijeron que le va muy bien Y que ni ella no piensa Cuando esté con él Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo, pues amor es prohibido Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo, pues amor es prohibido ¿Qué voy a hacer con mi tristeza? Si ahora muy lejos ella está de mí ¿Dónde quedaron las promesas? Cuando a su lado fui feliz El corazón me pregunta ¿A qué el amor dónde se quedó? Yo fui quien tuvo la culpa Y por otro me dejó Por lo que si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo, pues amor es prohibido Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo, pues amor es prohibido Si la ves, cuéntale Jimmy Badgway otra vez Si la ves, cuéntale Quiero comprarte una casita Pa' que te mudes cuando quieras Y vivir la vida entera junto a ti Quiero bajarte una estrellita Por si de mi vida tú te fueras Ella volviera y te trajera junto a mí Llenar la casa de todo este amor Y decorar con tu bella sonrisa Ver como mi vida cambia de color Cuando estoy junto a ti Llenar la casa de todo este amor Y decorar con tu bella sonrisa Ver como mi vida cambia de color Cuando estoy junto a ti ¿Cuándo, cuándo me entregarás tu corazón? Ay, nena, dime que tú andes Ay, si hace rato eres dueña de mí ¿Cuándo, cuándo podré darte todo este amor? Es que yo tengo pues mucho pa' ti Y vivir la vida entera pa' ti Mi nena, déjate amar Que yo te voy a enseñar Que no te miento Mis sentimientos son puros y de verdad Que toda la vida yo quiero besarte Todo tu cuerpecito acariciarte Mantenerte, enamorarte Hacerte sentir especial En tu mundo déjame entrar Que yo no te voy a fallar Quiero tenerte para cuidarte Nena, déjate amar ¿Cuándo, cuándo me entregarás tu corazón? Ay, nena, dime que tú andes Ay, si hace rato eres dueña de mí ¿Cuándo, cuándo podré darte todo este amor? Y que yo tengo pues mucho pa' ti Y vivir la vida entera pa' ti Algo me está sucediendo Que no puedo describir Al amor le estaba huyendo Pero tengo que admitir Ya desde que te vi Supe que eras para mí 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 Toda la noche me imagino contigo Nada más yo de pisar Mi cuerpo le doy calambre Es una situación bien rara De ti me agotar Todo tu pelo y tu cara Esa pinta bronceada Pero muchos locadores quisieron que yo te amara Algo me está sucediendo Que no puedo describir Al amor le estaba huyendo Pero tengo que admitir Que desde que te vi Supe que eras para mí 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 Me mando flores pa' que adornes tu casa Que skinen siempre a la entrada Cada mañana queso, les falte agua Ni tembranito le van a 결ag� A cada una puedes ponerle un nombre Para que atleta siempre tu llamada Rosita, みた puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Si tu lugar está lejos Para encontrarnos nosotros Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por todo Me mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca No en mi Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más déjate ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Si tu lugar está lejos Para encontrarnos nosotros Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor No te vayas por favor Ya lo ves Ya lo ves estoy Tólo con por ti Cuando te va a venir No sé ni qué decir No encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Ya lo ves Yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Te fijas y aceleró Nunca otro camino Para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Lo que yo quiero es estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar mi vida Yo sé que eres tú La niña ideal La que me tiene mal Con la que quiero estar Con todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso te di Pero vente así Te acercita de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Lo que has disimulado Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar mi vida Tengo todo tengo Pero no te tengo Y no te tengo a ti Tengo todo tengo Pero no te tengo Regresa pronto por favor Tengo todo tengo Pero no te tengo 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 Y no te tengo a ti Tengo recuerdos en mi memoria De una magnífica historia Que por mi vida pasó Eras el ser que tanto esperaba La persona que soñaba Y por mi culpa acabó Y hoy ya no te tengo aquí No hay presente si no estás en mí No hay futuro No hay futuro porque estoy sin ti Regresa conmigo Perdóname De veras te lo pido Tengo todo tengo Pero no te tengo Y no te tengo a ti Tengo todo tengo Pero no te tengo Regresa pronto por favor Tengo todo tengo Pero no te tengo 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 Quítale la llave a tu cerradura Que en cualquier momento yo llegaré Cual rayo de luz en tu noche oscura Para apoderarme de tu querer Ella conseguí conexión directa Y sin preguntarte ya reservé En primera clase y con todas las letras La mejor manera de amarte bien Mi vida Ábreme la puerta del corazón Porque voy volando en tu dirección Y confirma mi llegada Tu existencia Llevo en mi equipar el más duro amor Y no se permite el devolución Que compré el pasaje de ida Y no de vuelta Ella conseguí conexión directa Y sin preguntarte Y sin preguntarte ya reservé En primera clase y con todas las letras La mejor manera de amarte bien La mejor manera de amarte bien La mejor manera de amarte bien Y sin preguntarte ya reservé La mejor manera de amarte bien 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 Y sin temor Y pídeme a una estrella y te la doy Que te regalo el firmamento Con una noche de visión ¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena Tu huella el más se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Adictos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Yo seguiré buscando O seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole Una explicación A esta canción Amén Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo Y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista Vivir de canciones Vender ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo me repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón A plena lleguemos Llamamos a Emilio Yo tengo un amigo Amigo de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos De aquí para allá Con Paulina Rubio Y Alejandro Sanz Tranquila querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Desde Tijuana hasta Salvador Pero mi amor ya quieres un dueño No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas, ni que reyes Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar ¡Ay, Rincito! Tal vez se nos fue el amor Con la puerta en donde entró Quizás en algún descuid Se escapó sin darnos cuenta Definitivo este dolor Que me condena y me lastima Será la suerte quien decir Si me mejoro o me lo vi Y ya no quiero ser Una hoja de papel Que se escribe día a día Solamente con tu timbre Oh, te digo mi amor No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas, ni que reyes Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo me afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te dan noches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya tiene un dueño Que no me niegues esa carita bonita No me niegues tus brazos Su sonrisa infinita Ay, no me niegues tu pelo Somos caramelo No me niegues tu cuello La magia de tus dedos ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! En una copa de amor Te vale un concierto de cristal Y con mi aliento de tornados en el viento Al final de los desiertos de corazón Que lo puedo yo Por ti todo lo puedo Y todo por tu amor Y solo te pido a cambio Que no me negues Esa carita bonita No, no me negues tus besos Esa sonrisa infinita Ay, no me negues tu pelo Tus ojos cada vez me doy No, no me negues tu cuello La magia de tus dedos Tu amor tan celestial Yeah, ajá Lunix 1, R11 Dios, Biblia Te debemos una, ¿sabes? Esta canción es dedicada Para tu besa y nena linda tu mundo Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma Que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas En mis sentimientos Te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Que ya no puedes guardar Que ya que tus sueños sean o las que se van Y ves como el viento En mi cara del mar Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Dame un poquitito de todo tu amor Tu calorcito, el fuego de tu piel Lo necesito Y mía serás, verás, no escaparás Sueño comprenerte Mirarte a los ojos, convencerte Que aquí seas mía y simplemente Te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Dame un poquitito de todo tu amor Tu calorcito, el fuego de tu piel Lo necesito Y en día serás, verás, no escaparás Sueño comprenerte Mirarte a los ojos, convencerte Que seas mía y simplemente Te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Presión, sesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi sueño, mi perdición, locura De ver cada rincón Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Hoy dime que quieres de mí Que mi corazón va a cambiar No sé qué me hiciste Pero mi amor No tiene final Quédate conmigo esta vez Y que muera el atardecer Susúrrame todo el amor Llevarme mi vida Ay dime que quieres de mí Que mi corazón va a tallar No sé qué me hiciste Pero mi amor Ya no tiene final Quédate conmigo esta vez Y que muera el atardecer Susúrrame todo tu amor Déjame vivir en tu piel Ay Cada vez que tú me miras Me pierdo en tu sonrisa Y mi corazón se muere Ay por darte un poco más Tenerte aquí a mi lado Un sueño dibujado con tu piel Y te regalaré el amanecer Besarte en mi vida Y así vivir mil fantasías Eres la dueña de mi corazón Tú eres la niña Que me enloquece y me domina Ya tienes todo y todo mi amor Ay dime que quieres de mí Que mi corazón va a tallar No sé qué me hiciste Pero mi amor Ya no tiene final Quédate conmigo esta vez Y que muera el atardecer Susúrrame todo el amor Déjame vivir en tu piel Ay Ay, dime qué quieres de mí, que mi corazón va a estar ya No sé qué me hiciste, pero mi amor me lo quieres mirar Si me das de conmigo esta vez, si te muera el atardecer Susúbrame todo el amor y le va a vivir en ti ¡Sígueme! Yo quiero decirte que vuelvo a casa, que ya no aguanto más Que me siento solo en días eternos, lo siento que tengo acá Y yo esperándose poner mi posición, pa' que por ti se diga adiós al problema Vamos a aceptar tu condición, pa' que se aprenan no sea mi condena Y yo esperándose poner mi posición, pa' que por ti se diga adiós al problema Vamos a aceptar tu condición, pa' que esa pena no sea mi condena Ay, no me negues tus besos, tu corazón va conmigo y yo no lo puedo evitar Yo quiero una vida conmigo Ay, no me negues tus besos, tu corazón va conmigo y yo no lo puedo evitar Yo quiero una vida conmigo Dime lo pronto que la noche se hace larga, la pasión de la obsesión nadie me hace falta Me gustaría que volvieras a mi casa y decirte cuántas veces te más se te pasa Tú mejor no sigue conmigo a diario, me quedo contigo, lo paseo por el barrio Día que pasa lo que he hecho en mi calendario, esperando que regrese el tiro, solo mi misario Y yo esperándose poner mi posición, pa' que por ti se diga adiós al problema Vamos a aceptar tu condición, pa' que esa pena no sea mi condena Y yo esperándose poner mi posición, pa' que por ti se diga adiós al problema Vamos a aceptar tu condición, pa' que esa pena no sea mi condena Ay, no me negues tus besos, tu corazón va conmigo y yo no lo puedo evitar Yo quiero una vida contigo Ay, no me negues tus besos Tu corazón va conmigo Y yo no lo puedo evitar Yo quiero una vida contigo Hoy me siento solo Baby, regresa, me quiero caso Hoy me siento solo Mi cama está fría, mi cama está vacía Yo siento ese dolor Y yo esperando se ponga en mi posición Pa' que por mí se diga adiós al problema Mamón, no aceptaré tu condición Pa' que esa pena no sea mi condena Yo quiero una vida contigo Estás escuchando a DJ Vox Déjame estar en tu mirada Déjame estar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Quiero llegar hasta tu alma Deja quedarme entre tus besos Saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en sus dedos La que deja huella en su suelo La que no está pariendo un sueño Que perfuma las madrugadas Con el aroma de su cuerpo Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol En lo caliente de sus besos Déjame entrar en tu mirada 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 Ser tu partida y tu llegada Quiero nacer desde tu calma Déjame ser tus pensamientos Saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en sus dedos La que deja huella en su suelo La que goza pariendo un sueño Que perfuma las madrugadas Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol En lo caliente de sus besos Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Poca ventana de tu corazón Déjame entrar en tu mirada Déjame verte en las mañanas Déjame entrar en tu mirada Cuando ya no caliente el sol En saballo en estos tiempos de incomprensiones Y desencantos Tienes tantas buenas razones Para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia De la inocencia de aquellos años De esos primeros amores Que al recordar vuelven a nacer Y recorro en mi memoria Aquellos tiempos de cariño Que ya era una de mis de voz Que daba clase en la escuela Que gustaba el español Y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos Que hablaban muy bien por ella Carito me habla en inglés Que bonito se le ve Carito me habla en inglés Que me dice yo no sé Carito me habla en inglés Que bonito se le ve Carito me habla en inglés Que me dice yo no sé Carito no sé Carito no sé Carito no sé Carito no sé No sé No sé No sé Carito no sé I need you to write in english Muy perfecto Paragraph And tell me Where did you learn Donde to aprender To be tan cogetoon Remember nada De fútbol Until you finish The work you had Y me daba una sonrisa Y yo me quedaba loquito Y después en el examen Lo ponía todo en revés Carito se fue de calle Y ahora recuerdo cantando Porque me dejó muy triste Para su tierra se fue Carito dime que sí Que no me quiero morir Carito lo interminó Que me muero por tu amor Carito dime que sí Que no me quiero morir Carito lo interminó Que me muero por tu amor Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Te amarra cuando quieres libertad Te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas Con o sin razón Cuando callas, cuando hablas Cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto Toda mi pasión Cuando logras estrugarme Con fascinación No pretendo alejarme No quiero, yo no puedo Porque te quiero así Porque te quiero así Así Tu amor es tan apático Tan lucido Romántico Y algo brutal Es una mezcla singular Te arrulla, te arrulla, te desvela Te calienta, te congela Te desorden en total Es algo loco Es algo loco Cuando te desvela, te desvela, te desvela Cuando se desvela, te desvela, te desvela Te quiero así Así, así, es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Tu amor es tímido, reñido, es algo típico Pero así yo te quiero Te quiero así, no tengo el gusto de querer Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo No tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto Me encanta verte en la mañana Recostadita y en la cama Me encanta verte preparando el café con tantas ganas Dulcecito pa' alegrarme el alma Me encanta verte soñar Me gusta verte reír Me fascina verte mojadita Con tus caprichos y tus dramas Y en la cama convertida en llamas Tú me llenas el alma Ya sé que yo me enamoré De tu boca mi niña Que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú alegras mis días Con tus besitos de colores Yo prometo amarte Nunca voy a hacer que llores Tú eres mi vida La dueña de mis ilusiones Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú alegras mis días Con tus besitos de colores Besitos de colores Besitos de colores Porque fuiste tú Porque fuiste tú Y te dedico tu camino Porque soy mejor Cuando estoy contigo El mago de mis canciones El mago de la melodía Y Marcel Y la guitarra Despertarás y será muy tarde para recobrar todo lo que dejaste Sé que por hoy la pena solo ríe porque solo me queda Mil noches sin dormir, al fin y al cabo tú despertarás Despertarás y tu mente quedará llena de lodo en el que me embarraste Despertarás solo para darte cuenta de que fuiste tú que me fallaste Sé que por hoy la pena solo ríe porque solo me queda Mil noches sin dormir, al fin y al cabo tú despertarás Porque nadie sabe lo que tiene el camino que te vas a desearme Porque nadie sabe lo que tiene el camino que te vas a desearme Porque nadie sabe lo que tiene el camino que te vas a desearme Porque nadie sabe lo que tiene el camino que te vas a querer Porque nadie sabe lo que tiene el camino que te vas a querer volver ¿Vas a querer volver? Yo lo sé, y vas a querer tenerme ¿Vas a querer volver? Yo lo sé, y vas a querer tenerme Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo veas Sé que por hoy la pena solo ríe porque solo me quedan mil noches sin dormir Al fin y al cabo tú despertarás ¿Vas a querer? 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 Paro, 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 par Me encontré a una niña que una vez me dio su amor Ese rostro hermoso con belleza natural Esos labios dulces, ese cuerpo de pasión Me inspiró con gran sentido al componer esta canción En mi casa frente al piano yo la volví a amar Esa niña que me inspira y que me envuelve su pasión Esa niña me ha robado de nuevo el corazón Yo que no daría por volver a estar con ella Y olvidar aquel pasado que me marchitó Y volverán recuerdos de esos días Y volverán pasiones escondidas Y volverán a mi las alegrías Y volverán de nuevo a nuestras vidas Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto Te regalo tanto Prometo así secarte un llanto Te regalo amores dentro de tu vientre Tinto de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Tengo ser la partida de tu vientre Solo en busca de un nuevo amor Solo en busca de un nuevo amor Que te le sugiere Y que te diga el oído que te quiere Porque él te falló Te engañó, te traicionó, él se fue Buscando en otro el amor Ay hombre Sé que no quieres saber más de los hombres Que no existe nadie Que no existe nadie Ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Y te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre Tinto de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores Contrar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Tengo amor sincero, amor del bueno Tengo amor sincero, amor del bueno Para que no llores Hola que tal Como estas? Que te trae por aqui Tanto que él me habló de ti Es verdad Todo lo que me dijo es así, pero se le olvidó decir Que eres la más hermosa de todas las mujeres Que eres casi perfecta, pero que no lo quieres Que no sientes lo mismo y aunque herirlo no debes Solo queda el cariño de una pasión que muere Yo sé que él es mi amigo, por eso nunca te hablé Pero hoy tengo que decirte que Me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Sé que es difícil aceptar la realidad Pero me enamoré de quien no debía Sé que el destino hubo mal, que me equivoqué Y qué puedo hacer si yo te quería Me enamoré como loco como nunca había pasado Como nunca imaginé que me fuera a suceder Me enamoré de tu color, tu sonrisa, ternura y belleza Pensando en ti me daba vuelta la cabeza Y otra vez Y otra vez Sé que no tengo justificación Por lo que me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Eres mi adoración, oye, tú eres mi solo Cositas lindas, tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos Te muero Daría la vuelta Al mundo entero Y eres la razón De mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero En tus sueños Tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte ¡Ey! 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 Por la calle Y vacilando por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo sol ¡Ey! 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 Creo que encontré todo lo que yo buscaba Fue en el momento perfecto, fue como un destello Como un ángel caído del cielo Me enamoré y ni siquiera contaba Con las emociones que sienten 10 mil corazones Laciendo en mi corazón Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti, mi vida es más que un sueño Solo quiero entregarte mis anhelos Tengo el corazón abierto para ti Tengo el corazón y por ti perdón la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Como vas, tú eres mi luz Mira que te moverás tú de cara Para parte de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Ay, pibes, solo quiero amarte Ay, mami Que solo quiero amarte Y es que ya no pienso ni en las palabras Porque contigo nunca se me acaba La manera de decirte que me tienes Vuelto loco por ti, vuelto loco por ti Y si me paraliza tu sonrisa No importa porque con ti no hay prisa No existe nadie como tú en mi vida Me muero por tu amor Me muero por tu amor Me muero por tu amor Así lees el corazón, y por ti pierdo la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Como vas, tú eres mi luz Mira que te moverás tú de cara Por parte de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Vive con el sol, solo quiero amarte La evolución, solo quiero amarte Vive con el sol, solo quiero amarte Solo quiero amarte ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Sin la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Sin la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Sin la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quieras Algunos dicen que esto es una obsesión Pero otros dicen que es algo mucho peor Es un embrujo que me ha causado un problema Y cada vez lo analizo y lo siento Y siempre busco una explicación Busco y busco y no la encuentro Y todo lo que llevo adentro se convierte en una gran confusión ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Ay no me quiere como quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Eres la miel de mi vida, tú eres mi bien, mi chica bonita Miel de mi vida, cerca del mar Tú eres una sirenita, que me llama, que me guía Que me saca de la vía, que me enseña su carita, mi chica bonita Eres la niñita de mis sueños, tú eres, eres la niñita de mis sueños Porque tú eres, y tú sabes que tú eres Ay, yo me paso la vida cerca del mar Besando mi chica, paso la vida sobre el sofá Con mi linda sirenita, que me llama, que me guía Que me saca de la vía, que me enseña su carita, mi chica bonita Eres la niñita de mis sueños, tú eres, eres la niñita de mis sueños Cariñosa, 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 cariñosa Tú eres, mi cosa bonita, tú eres, la niñita de mis sueños Tú eres, la niñita de mis sueños, tú eres, la niñita de mis sueños Cariñosa, cariñosa, cariñosa Cariñosa, 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 car Y esta canción es dedicada Para mi niña bonita de Zona Fuego Cuidado que te quemo Cuidado que te quemo Hoy me levanté pensando en ti Pues anoche no pude dormir Pues soñé que me besabas Y en que tus brazos ya estaban Ay que sueño tan feliz Quisiera que fuera realidad Para así besarte una vez más Es que por un beso niña Yo lo haría hasta mi vida Lo voy a decir mucho más Oye niña bonita Niña de mi vida Si supieras que me muero Con un beso en tu boquita Oye niña bonita Niña de mi vida Cada vez que yo te veo El corazón se me quita Desde el primer día en que te vi Ya sabía que eras para mí Desde siempre te esperaba Desde siempre te esperaba Y en mis sueños te llevaba Tú naciste para mí Esperado tanto por tu amor Y por eso hice esta canción Y por eso hice esta canción Y así por un beso niña Yo lo haría hasta mi vida Todo así mucho más Oye niña bonita Niña de mi vida Si supieras que me muero Con un beso en tu boquita Oye niña bonita Niña de mi vida Cada vez que yo te veo Porque el corazón se me guiar Ah, 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 ah ¡Gracias! Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es cernura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti y también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Este amor que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Me ha demostrado que la cosa buena llega a mí en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Me iba a pensar que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos choritos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no quería que yo me enamoraría Así, así, así Y es que por mí me hago lo que sea, niña linda Porque me ha cambiado y le has dado color a mi vida Definitivamente estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Que ella es, que ella es, que ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos choritos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no quería que yo me enamoraría Así, así Quiero que el resto de mis días sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo mi mundo junto a ti Que te quede aquí conmigo Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Ya lo que fuera es tu táctil, tu pum, 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 pum Yo voy a darte por tu pum, 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 pum Con el techo como mi tu, 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 tu Si lo hacemos en mi carro voy a hacer bum, 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 bum Ando con mi cante full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo, 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 woo con actitud Sorry, voy a darte luz La vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Brindo por ella Por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mi sueño, la muñeca Que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor Y que suerte tuve Que la vida y el destino nos unió Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Eres un milagro Eres para mí la bendición Nuestro amor es único Uno en un millón como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único Uno en un millón como luz del sol No para de brillar El azul del mar Como el azul del mar Es único Estás escuchando a DJ Vox Más 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 Gracias.